La misma Consejo Emprendido, Consejo en Pleno, solicitó para que se dé las declaraciones necesarias para la suscripción del convenio. En sí, el convenio es la manera como se va a ejecutar la ordenanza que tenemos ya aprobada de la recolección de residuos sólidos. Puntualmente existían tres puntos que vamos a dar lectura en este momento. Con compromisos, el GAD Municipal de Girón se compromete a, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 112 de la ordenanza que regula la gestión integral de residuos sólidos y establece los criterios para la determinación y recaudación de la tasa de recolección de residuos y aseo público en el Cantón de Girón. El agente de recaudación retendrá mensualmente por su gestión el 10% del monto total recaudado por el cual el GAD Municipal de Girón emitirá el respectivo comprobante que respalde el valor retenido. Que en el caso de los incrementos elevados a los valores altos respecto al valor de energía eléctrica, el GAD Municipal de Girón direccionará al contribuyente a que presente el reclamo ante la IMP como debe ser. Pero aquí el doctor Río Coronel puso énfasis en esta parte y, bueno, tenía razón, por lo cual a la IMP se le va a comprometer para que en el menor tiempo posible proceda con la revisión de estos reclamos y de las respuestas respectivas a la ciudadanía. En el último inciso del segundo párrafo, dice, cualquier impuesto que grave la circulación de capitales o el deposo de valores correspondiente a la tasa en las cuentas del GAD Municipal de Girón será trasladado al MAIGP, para lo cual el GAD Municipal de Girón emitirá el respectivo comprobante de la transacción ser necesario. Y yo voy a votar a favor esta vez, pero instándoles, señores compañeros, de que para las próximas revisiones, tanto de la ordenanza y del convenio, realmente busquemos la manera legal de salirnos de esta metodología de cobro. Si nosotros vamos a cobrar, nosotros podemos tener nuestra propia metodología de cobro. Se hizo, se aprobó esa metodología de cobro a través de la empresa eléctrica porque se suponía que allí iba a ser el punto de recaudación. Como decía acá el compañero, pues mi voto es a favor, pero también siempre y cuando... Esto está para revisarse en un año la ordenanza, también el convenio. Cumple con las expectativas de servicio a la ciudadanía y además este convenio va a estar vigente por un año. Yo creo que mi voto es a favor. En la ordenanza quizás está puesto que se revisará y en el convenio también en un año. Esto no quita de que se pueda revisar quizás previo a ello, de haber algún inconveniente grave. Pero esperemos pues en el transcurso de este caminar, de este primer año, que las cosas vayan bien para el beneficio de todos. Por eso, señor alcalde, mi voto a favor de... Con las cosas más claras, pues mi voto es a favor, que se autorice este texto. Invito a que participemos a los que les toca pagar en este tema, ser asidos a los mensuales y esperamos que todos contribuyan a los que están ya catastrados. Y de verdad, es un servicio que la municipalidad ya lo ha venido haciendo. Como reitero, la municipalidad ha invertido en esta actividad cerca de los 2 millones de dólares. Va ahora a invertir un poco menos. Y sin embargo, creemos que ha hecho una buena obra. Pero hoy la sociedad va a tener que compartir. Agradecerles ese tema. Apoyo también. ¡Gracias! ¡Gracias!